Exactamente, mediante resolución de la Procuración General de la Provincia se ha dispuesto, tal como se comunicó ayer oficialmente en la página de Fiscales Penales Alta, esta reestructuración en lo que se refiere a la investigación y actuación, digamos, en juicio de los delitos de homicidio, creándose en Tartagal, digamos, la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, como ya existían en la Ciudad de Salta. ¿Esta Fiscalía recae en quién? Esa Fiscalía se encuentra a mi cargo y vamos a trabajar, digamos, contando con mayores recursos con lo que lo veníamos haciendo. En ese marco se ha firmado un convenio entre la Procuración General y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, por el cual un grupo de policías, digamos, con experiencia en el ámbito de investigaciones de delitos graves, van a trabajar acá en el edificio de la Ciudad Judicial, digamos, bajo nuestras directivas, de manera conjunta, digamos, formándose un equipo específico, conjuntamente con la gente de criminalística que ya está trabajando en este edificio, para tratar de optimizar, digamos, las investigaciones de estos tipos de delitos. Doctor, cuando usted habla de recursos, sabemos nosotros que se había pedido tener una morgue judicial, se había pedido tener elementos, vehículos que sean indispensables para este trabajo de la policía científica, que el CIF, inclusive, esté en la Ciudad de Tartagal. ¿Todos estos recursos y recursos humanos van a venir acompañados de la creación de esta nueva organización? Exactamente, todo eso se encuentra en curso, tanto el proyecto, digamos, de ampliar el CIF en Tartagal, con la incorporación de médicos, de bioquímicos, de psiquiatra, esto va a permitir realizar algunas tareas, digamos, en la zona, no derivar la totalidad de las cuestiones al distrito centro, al CIF de Salta. Lo mismo ocurre con, digamos, con la morgue. Respecto de la morgue, hasta tanto se construya, se cuenta con un convenio entre la Procuración y también el Ministerio de Salud de la provincia, donde nos permiten, digamos, utilizar, nos permitirían utilizar la morgue del Hospital de Embarcación, que está mucho mejor equipada que la del Hospital de Tartagal. Esto como manera, digamos, provisoria, hasta tanto contemos con la morgue propia en esta ciudad. ¿Y cuánto tiempo creen ustedes que van a reunirse con esto? Porque por ahí se hacen las creaciones, los anuncios, nosotros vemos cómo se trabaja, ¿es inhumano el trabajo que hacen ustedes con la falta de recursos? Yo entiendo, no, no comparto que sea inhumano, sí requiere nuestro esfuerzo, pero si tenemos en cuenta todo lo que se ha realizado en estos años, y especialmente con la, digamos, a partir de la reforma del Código Procesal Penal, los avances que han existido en cuanto a, digamos, no solamente a personal, infraestructura. Conversaba como modo anecdótico con unos compañeros de trabajo, unos chicos que ingresaron en el 2007 cuando se creó esta fiscalía, y les comentaba que cuando yo trabajaba en un juzgado de instrucción, esto alrededor del año 2000, 1999. Doctor Nelson Aramal. Exactamente, en ese momento, en el inmueble donde hoy funciona la comisaría 42, en ese momento era la comisaría 36, que era el nombre en esa oportunidad, la comisaría del menor, como se la llamaba, y la unidad carcelaria. Es decir, en ese pequeño ámbito estaba, digamos, la cárcel, la comisaría y el centro de menores, que era... Criminalística también. Todo, todo junto, más las dependencias administrativas de la comisaría. Si uno ve la infraestructura actual de lo que es la unidad carcelaria, más la alcaidía, evidentemente estamos avanzando. Lo mismo, la reforma del Código Procesal nos ha permitido aumentar significativamente el número de realización de audiencias de debate. Sumado a ello, a que no contábamos con, en su momento, como se denominaba la Cámara del Crimen, esta situación que, digamos que, a través de esta situación, la única posibilidad de realizar audiencias de debate era en la ciudad de Orán. Esta situación fue corregida, revertida, y actualmente, cotidianamente, se realizan numerosas audiencias de juicio en la ciudad de Tartagal. Y este código que permite, digamos, una realización de mayor número de audiencias. Con el código anterior, aproximadamente un 5% de las causas llegaban a juicio. Esto ahora ha cambiado también de manera significativa. Es decir, que a pesar de las, digamos, de las necesidades o de las carencias que pueda haber circunstancialmente, entiendo que estamos en un camino de avance a fin de optimizar las investigaciones y el dictado de la realización de juicio y el dictado de sentencias. ¿Esto tiene algo que ver también el anuncio con la reunión que se hizo entre los magistrados y el colegio de abogados? ¿Tiene alguna relación con este pedido que se ha hecho? Desconozco, desconozco esa reunión. Yo me estoy reincorporando luego de una licencia y no estoy al tanto, no sé de qué reunión se trata.